San Carlos Borromeo fue un gran arzobispo de Milán que vivió en el siglo XVI. Fue un incansable trabajador por los pobres y los enfermos, y también fue un firme defensor de la educación. Aquí tienes algunos datos divertidos sobre San Carlos Borromeo. Nació en una familia adinerada de Italia en 1538. Estudió Derecho en la Universidad de Pavia y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en 1563. Fue nombrado a su obispo de Milán en 1564, a la edad de 26 años. Fundó varios seminarios y escuelas, y también estableció varios hospitales e instituciones de caridad. Fue un firme defensor del Concilio de Trento, que fue un importante concilio de reforma de la Iglesia Católica. Murió en 1584, a la edad de 46 años, por complicaciones de la peste. Fue canonizado santo por el Papa Pablo V en 1610. San Carlos Borromeo es un modelo de caridad y servicio cristiano. Dedicó su vida a ayudar a los demás y dejó un legado duradero de buenas obras. Podemos aprender mucho del ejemplo de San Carlos Borromeo. Nos enseña la importancia de servir a los demás, ser generosos con nuestro tiempo y recursos, defender aquello en lo que creemos, poner nuestra fe en acción. Todos podemos esforzarnos por vivir nuestras vidas de una manera que refleje las virtudes de San Carlos Borromeo.